Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1474 que nos pide rescatar tres mascotas. Acá tenemos que tener dos o tres cositas en cuenta. Primero empezar a bajar el de todos los bloques del medio para que vayan apareciendo esos bloques que estén encerrados. Así podemos pasar la mascota por abajo, si no nos va a seguir tirando bloques. O sea que necesitamos sí o sí eso. Segundo, vamos a usar los resortes. Si ven ese resort de la izquierda, cuando está arriba del todo, corre un lugar. Así que eso, una vez que tengamos todo cerrado arriba, lo vamos a utilizar. Y después el fuego artificial, lógicamente, que básicamente lo vamos a utilizar ahí sobre todo. Y luego voy a tener en cuenta que yo uso ese resorte y me queda el otro resort de la izquierda, lo voy a dejar ahí. Voy a tratar de dejarlo ahí. ¿Para qué? Para que cuando gire, ven, lo utilizo para ese costado. Lo mismo, desde arriba, si tiene que ser desde arriba, ven, en aquel movimiento, ahí me va a correr un lugar. Y ahí libero. En este caso con el globo para hacerlo todo junto. Lo mismo, tiro el fuego artificial sobre la derecha, como para liberar ese resorte. Me va a quedar, vean que tengo que hacerlo girar dos veces. Para que venga a utilizar ese resorte que me abra, ahí tengo otro resorte más, lo mismo. Siempre tratando de que quede a esa altura. Esa es la manera, digamos, que podemos hacer muchísimo movimiento. Tiene que quedarse que caiga justo, ven. Ahí yo tiro desde arriba para que corre y libere. Y ahora, bueno, tenemos que cargar el fuego artificial para empezar a bajar la última mascotita. Tenga mucha paciencia porque hay que jugarlo varias veces hasta que se logre encontrar. Va girando. Ahí tiro desde aquel lado. ¿Por qué? Para llevar la mascota lo más rápido para aquel lado. Bueno, y ahora es simplemente buscarle ese corran para terminar el nivel. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo nivel. Chau, chau.